Dice la siguiente noticia, la Hacienda alertó en el 2022, atención, de que los pagos de la misma globalía que se reunía con Begoña Gómez no tenían motivo conocido. El documento de la agencia tributaria del que tuvo conocimiento la vicepresidente y ministra María Jesús Montero en julio de 2022, que detalla operaciones de la trama del PSOE con todas las sociedades vinculadas, allí salían todos los pagos en el año 2020, el periodo de COVID más duro, y ahí figuran los pagos de Globalia, la misma empresa que mantuvo reuniones con el comisionista de la trama, Víctor Gonzalo de la Aldama, y la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Pero en la casilla de esos pagos, el sumario judicial recoge una anotación, desconociéndose el motivo de los mismos. El mensaje debió alertar de inmediato, y es que una cosa es que se observe una trama de comisiones, con causa evidente, la compra de mascarillas con dinero público, y otra mucho más grave, a ojos de hacienda, por los implicados de segundas tramas, quien pueda tener que señale en el informe que no se sabe el motivo de los pagos. La evidencia de los documentos incorporados en el sumario judicial de la trama del PSOE ha dejado constancia de que la agencia tributaria alertó de la situación en un informe detallado casi dos años. No fue la primera noticia que tuvo la responsable del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, de la trama de corrupción en la compra pública en mascarillas. Ya en el 2021, los beneficios de las empresas implicadas hicieron saltar las alarmas de la hacienda pública. Pero en esta segunda ocasión, el informe elaborado por los inspectores de la hacienda, recogió detalles y plasmó los pagos de Globalia, soluciones de gestión, y la coordinación con la empresa de Víctor González de Aldama, el comisionista de la trama que se reunió con Begoña Gómez, la mujer del presidente de las fechas cercanas, al rescate de atención de 615 millones de euros a la citada Globalia. Estoy leyendo la noticia, amigos, y es que te da hasta asco leerla. ¿Hasta qué punto están pringados todos estos? O sea, Hacienda directamente le da la información a la ministra de Hacienda, precisamente, no sólo la tapa, que eso sería un delito, sino que además a los inspectores que hacen esos informes, los quita de su puesto, que sería otro delito. Entonces, es que va mirando y es delito y delito, y en medio, como el perejil, siempre la mujer del presidente. Aquí, pim, 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 no se sabe exactamente cuál era su función, pero todo indica que hiciera una gestión de lobby y de tráfico, presuntamente de tráfico de influencias. Todo esta cuestión, que insisto, casi día a día van apareciendo nuevos nombres, o nombres que ya habían aparecido, aparecen nuevos indicios de un mayor calado en esta cuestión. Es un, realmente, esto va adquiriendo una forma de un concurso de delitos, de una trama. La trama es una organización que tiene toda la idea de delinquir, de cómo hacerlo, de cómo taparlo, de cómo, aunque haya agentes de Hacienda que hubieran podido tener indicios de lo que estaba sucediendo, fueran suprimidos de ese sitio y la aparición del nombre de la mujer del presidente del gobierno, pues hace que la cuestión sea de mayor gravedad. Todo esto, si yo insisto, las consecuencias, ¿va a haber consecuencias de todo esto? Porque cosas de esta índole e incluso peores las hemos visto y que se han transformado en que no ha habido ningún tipo de consecuencia. Al final van dos o tres personas a la cárcel que pasaban por allí. Todo esto en el contexto de un momento de pandemia, en un momento de necesidad, estaban jugando con la necesidad de los españoles y yo simplemente recordar que hay países que por menos gravedad de lo que parece que ha sucedido aquí, hay países en donde se estarían jugando la pena de muerte.